tal amigos de afinauto un auto más este es un versa 2014 y vamos a mostrarte cómo checar el nivel de aceite de la transmisión recordemos que este vehículo en ninguna parte vas a encontrar bayoneta así luce este motor tiene bayoneta este lo vas a hacer por la parte de abajo tienes que tomar un dado 14 matraca y quitar el tornillo del cárter al momento que lo quites tiene que tirar aceite si tira aceite ese es el nivel te lo voy a explicar con un vídeo de un vídeo aquí abajo donde te muestro en esta imagen que ves aquí en esta parte está el cárter y está este esta figura que es hacia arriba este pivote es la aquí 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 el nivel llega hasta aquí de aceite y empieza a derramar cuando quitas el tornillo esta es la manera en este cárter esa es la función que tiene que quitar el tornillo es el nivel una vez que llega hasta el nivel empieza a tirar por esta como pipeta como se puede llamar pivote y empieza a tirar hacia abajo hacia el tornillo del cárter bien amigos aquí la forma de checarlo es la siguiente y ahorita ya la aflojé aquí está mi matraca con un dado tres cuartos y vamos a quitar el tornillo a removerlo cuando empiece a tirar obviamente ahorita la aflojé está tirando poquito pero cuando empiece a tirar amigos y tira ese es el nivel inclusive a veces que está poquito pasado pero está bien mira si fuera un cárter o un tornillo normal con exceso de aceite hubiera tirado pero no te lo voy a voy a romper mira ahí está ese es el nivel hasta ahí lo vuelves a instalar y listo ya checaste el nivel de aceite de la transmisión del versa cerramos y listo en tres cuartos es el nivel si no tirara pues le pones este aceite y empieza a derramar por aquí otra te muestro por dónde poner aceite bien amigos si te sirvió hasta aquí este vídeo pues dale like suscríbete para subir más contenido hasta el próximo vídeo bien amigos para checar el nivel en la parte de abajo a ver si alcanza a ver de aquí miren aquí está ahí esa entradita llevo una bayoneta miren es esta esta bayoneta va ahí no quiere decir que el aceite vaya hasta acá este ahorita pongo en la parte de abajo a dejarles dar una descripción cuánto aceite lleva no recuerdo son entre 4 a 5 litros muchos ponen 6 otros 4 otros 5 voy a buscar la ficha técnica la voy a poner aquí en la pantalla en los comentarios bien amigos pues eso es con este ese el tapón citó parece bayoneta pero no bien amigos pues bien si te gustó hasta aquí este pequeño tutorial pues dale like suscríbete para subir más contenido hasta el próximo vídeo fin auto automotriz